Igual que vos, yo soy mi barrio, la tienda de la esquina, Doña Marce, Don Beto, Don Chava, la chamusca vespertina y mis amigos. Soy mi viejo enseñándome a volar en bicicleta y el calor del comal de las tortillas. Soy un pedazo de marimba en todas partes, igual que vos. De valles y montañas, de verdes y azules, de océanos, lagos y volcanes, tenemos todo lo que el resto del mundo. Esta tierra es nuestra, aquí nacimos y aquí escogieron nuestros ancestros su descanso. Dividirnos es abrirle la puerta a la desgracia y Guatemala llora en ríos esta suerte. Hay un cambio esperando por nosotros y este cambio solo empieza si vos cambias. Yo quiero cambiar para cambiar lo que no quiero y no quedarme a esperar que empiecen otros. Cuando estés tentado de fallarle a Guatemala, acuérdate que es tuya y que es fallarte a vos mismo. Igual que vos, esta es mi tierra, esta es mi gente, mi país. Mi país, más que mi patria, mi raíz. Pepsi. Más que mi suelo.